Terminó la mañanera antes de lo previsto así, pero aquí estamos, regresamos con ustedes. ¿Cuántos temas trató el presidente de la República? Muchos, pero déjenme decir, a mí me interesa, me llama la atención, por ejemplo, la contaminación del río Sonora. En un momento vamos a platicar de ella. El cierre de la autopista México-Puebla, que prácticamente cumple tres días y en el que se han, por el que se han perdido al menos 10 mil a millones de pesos. La reforma al Poder Judicial, la representación proporcional o la sobre representación, como lo llaman, el caso de Ismael Elmayo Zambada, el campo máximo del cártel de Sinaloa, el homenaje a los migrantes. Pero todavía tenemos algunos pendientes, ¿cierto? ¿Qué les parece? Porque ya se me estaban olvidando la mañana. Tuvimos tiempo, pero se me olvidaron los cartones. Así que, ¿qué le parece, don David? Si entramos con los cartones y después nos saluda y nos dice a dónde nos pueden seguir, a dónde nos siguen y cómo nos pueden ayudar en esta familia sin censura. Por favor, don David. Los cartones sin censura. La liebre Guevara y Tortugherz. Crucifixio. ¡Muévete! 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 Un nuevo récord olímpico. Patricio. Oh, magnífico. No solo el río Sena está óptimo para el triatón, sino que las condiciones son óptimas para romper el reprón olímpico de enterococos y bacterias de Esterichia coli. Voces Biomayimbú de H. Síguenos en nuestras redes sociales. Monero Crucifixio. Monero Patricio. Y las redes sociales de Biomayimbú de H. Y déjeme decirle por qué me llaman la atención algunos temas de la que tocó el presidente de la república en esta conferencia matricina cuando estamos a, no sé, a 51, 52 días de... De...